Bienvenidos al episodio más escalofriante de Hora de Aventura. Esto comienza con los dos protagonistas subiendo una montaña mientras hay una gran tormenta. Una vez llegados a la cima, en la puerta del castillo, encuentran una caja que contiene máscaras y una carta que pide que se las coloquen antes de entrar. Una vez dentro, se encuentran con la dulce princesa que advierte que deben usar los nombres misteriosos que le fueron asignados. Al terminar de presentarse, preguntan quién es el anfitrión, pero nadie lo sabe. Luego, ven un sobre que detalla que el anfitrión es un fantasma, que al terminar de leer la carta, uno de ellos será poseído y morirá. Pan de Canela se asusta y quiere escapar, pero Finn sigue leyendo que aquel que intenta huir morirá. En eso, las luces se apagan y vuelven en un instante presenciando así la primer muerte del episodio. Todos se quedan en estado de shock menos Jake, quien le dice a su amigo que no le cree porque él hizo la misma broma en el tren, pero Finn jura que no es una broma, así que si Roll de Canela está out, entonces todos empiezan a mirarse con desconfianza. Finn le pide a Vimo que utilice su sistema detector de fantasmas para registrarlos. Cuando pasa por Jake, se detiene un momento y luego procesa 4 fotos cuando solo tomó 3, pero dice que no pasó nada, y cuando termina, la princesa le pregunta qué averiguó, pero evidentemente no tenía un sistema detector de fantasmas, solo estaba sacándole fotos a los demás porque le gustaba hacerlo. Jake propone conseguir velas para que, la próxima que se vaya a la electricidad, puedan atrapar al asesino. Al resto les parece bien, así que se dividen para buscar por toda la mansión. Jake charla con Vimo preguntándole si Finn está haciendo una broma. Luego de encontrar un tubo luminoso en la oscuridad, un ente desconocido captura a Vimo. Jake sale asustadísimo diciendo que a Vimo lo atrapó el fantasma, pero el humano sospecha del perro, aunque Bonibel exclama que deben mantenerse unidos para enfrentar la amenaza. Seguido a esto, van los 4 sobrevivientes al comedor porque la princesa grumosa tiene hambre. ¡Cálmate gorda! Allí comienzan nuevamente las sospechas entre los miembros del grupo, preguntándole a Jake algo que solo él podía responder, pero como él responde correctamente lo descartan como posibilidad de que esté poseído por un fantasma. La siguiente en la lista es grumosa, que convenientemente estaba en el baño, preguntándole por qué cortó con Brad, aunque nadie sabe la respuesta como para verificarlo. Aún así, les da la respuesta que buscaban, por lo que queda la dulce princesa para interrogar. En ese momento sale el fantasma del techo y derrite a la sospechosa de una manera muy traumante. Muy asustado, Finn dice, se supone que esto no debería pasar, revelándole a Jake que en realidad sí era algo planeado para asustarle, excepto esto, que sus amigos deberían estar en el armario de atrás, escondidos, yendo a fijarse para encontrar a Pan de Canela totalmente descuartizado y desparramado por todo el closet, junto a su hermano Beemo, desarmado y roto. Entre toda la confusión, la princesa grumosa dice que llamará a sus padres, pero en cuanto saca el celular, se vuelve a cortar la luz y es absorbida por el fantasma que la plasma inmóvil en un cuadro por el resto de su vida. Por si no fuera suficiente, escuchan el ruido del fantasma por la casa y este sale del armario en busca de sus víctimas. Los chicos queriendo escapar observan que la puerta está trabada, el fantasma los golpea y deja a Jake herido, levantándose más tarde del suelo y caminando con dificultades por clavarse una astilla. El fantasma lo agarra por detrás y ambos amigos se agarran de las manos para que no lo agarre el fantasma, pero al usar guantes, estos se le salen a Jake y es atrapado por el espectro. Esta situación deja a Finn en el suelo de una habitación encerrado pensando sobre la tragedia que acaba de suceder, pero no hay tiempo para pensar, se aparece una figura espectral con aspecto femenino en el cuarto, la cual traumúa más de uno. Finn logra escapar de esa habitación que se iba cerrando poco a poco para absorberlo, rompiendo la pared con una silla. En el cuarto adyacente salen los cuervos de una pintura frente al prota y se parte el piso en dos. Corriendo el muchacho sube las escaleras hasta la parte más alta de la vivienda, donde hay un observatorio pegado al mar, su mayor fobia. Con las olas pegando en la orilla, Finn se encuentra cara a cara contra el fantasma que se llevó la vida de cada uno de sus amigos. Incapacitado, se entrega a su destino. Por suerte, este episodio no terminó así, sino que se revela que el perro descubrió los planes que tenía Finn para asustarlo, así que revirtió eso para que se convierta en una broma para el bromista. Nadie salió realmente lastimado. Sorprendido, Finn le dice que logró engañarlo nuevamente, preguntando cómo hizo con la princesa cuando se derritió, que en realidad era una figura de cera que Jake intercambió cuando arcoiris distrajo a todos. Incrédulo y shockeado, Finn pregunta si también hizo lo de la mujer del pelo verde y las paredes que se cerraban para devorarlo. Aunque Jake le dice que debe haber estado tan asustado que eso lo imaginó, Finn le dice que en realidad no, pero Jake piensa que le está jugando una broma por lo que le dice que ya vuelvan a su casa. En el trayecto de vuelta, Finn repiensa esa aparición tan espeluznante que tuvo y dice que borrará ese recuerdo, simulando borrarse la memoria para, ahora sí, finalizar el episodio. Cuando el episodio se emitió por primera vez el 17 de octubre de 2011, en el momento que Bimo y Jake bajan al sótano, Bimo encuentra un encendedor. Cuando Jake lo levanta por encima de su cabeza y lo pierde de vista, es cuando lo enciende. Sin embargo, cuando este episodio se mostró nuevamente en Cartoon Network, el encendedor se cambió a una barra luminosa amarilla por razones desconocidas. Más adelante, en el episodio, Jake todavía dice que dejó caer el encendedor en el sótano y se niega a bajar allí de nuevo, a pesar de que se cambió a una barra luminosa. En la parte inferior del marco de una de las pinturas dice, la casa del zorro, lo que puede referirse a Finn por la máscara que lleva durante el episodio y cómo en realidad la broma era para él y no para su amigo. Drama que se tomó de la película de 1959, House on Haunted Hill, en la que una mujer y su amante conspiran para asesinar a su esposo fingiendo un fantasma. Sin embargo, este se da cuenta de antemano y organiza su propio engaño inspirado por fantasmas que culminan con la muerte de la mujer y su amante. Aunque también, si hablamos de referencias, la tarjeta del título es una clara hacia club, el juego o película, ya que las diversas armas homicidas que sostienen los invitados y sus atuendos se parecen. Además, en el filme, los invitados reciben invitaciones anónimas organizada por un anfitrión ausente y se les asignan seudónimos, para más tarde dividirse en parejas para registrar la casa. Debo decir que me gusta la película, que curiosamente la vi este año, porque como se habrán dado cuenta, me gusta mucho el estilo Houdunit, donde ocurren asesinatos dentro de un espacio confinado, como Asesinato en el Orient Express de Agatha Christie, o sin ir más lejos, el capítulo del tren misterioso de Hora de Aventura, o Quién lo hizo de los Backshardigans, episodio que traje al canal hace bastante tiempo. Así que si conocen más episodios de este estilo en caricaturas, déjenmelo en los comentarios. No sé muy bien por dónde empezar a mencionar lo que me sucedió con este episodio, sobre todo la primera vez que lo vi, porque ahora, al hacer este video, a medida que avanzaba el episodio, iba recordando cómo se desenvolvía este, por lo que le saca el factor sorpresa, aunque el tiempo que no recordaba claramente lo que sucedía, pude disfrutarlo bastante. Eso sí, al darle una revisión, me doy cuenta que no tiene sentido cuando Jake habla con Bimo a solas para averiguar si se trataba de una broma, porque al no estar afín allí, no era necesario seguir actuando. Este episodio fue programado como parte de la programación temática de Halloween de Cartoon Network, con más de 2 millones de espectadores en su estreno. Y tengo que afirmar desde mi experiencia y opinión que este episodio le causó gran temor, escalofríos o traumas a más de uno de los que haya estado mirándolo por primera vez, porque ahora, visto desde la distancia, puede no parecer tan grave, pero si lo piensan como yo, tal vez le cambie la perspectiva. Estamos en 2012, y tienen unos 8 años aproximadamente. Prenden la tele y observan que están televisando uno de sus dibujos animados preferidos de la época, el cual estrenó un episodio en el que visitan una casa embrujada. Una vez dentro, afirman que Arian está poseído y muere uno de los personajes recurrentes de la serie. Seguido a esto, Jake dice que no es una de sus bromas, por lo que pensás que todo está ocurriendo verdaderamente, mancayendo uno por uno de maneras tenebrosas sin que nadie confíe en nadie, para luego sorprenderse porque la dulce princesa se derrite frente a sus amigos y uno de ellos revela que lo anterior era planeado, pero esto no. Observando que los cómplices de la broma están aplastados y descuartizados en un cuartucho, por lo que ahora queda la esperanza de sobrevivir únicamente, mientras que siguen ocurriendo asesinatos. Llega el momento más tenso, el protagonista perdió a su mejor amigo por una fuerza del más allá, y encerrado en un cuarto ve a un fantasma nunca antes visto. Escapa de ahí para cruzarse con cuervos que salen de una pintura, el piso se parte en dos y la única esperanza para salvarse del fantasma que se llevó a tus amigos es lanzarse al agua, su mayor miedo. En ese instante, se apaga la tele por causa de un temor intenso que no permitía continuar con el episodio. Podría haber concluido con un final abierto de la peor manera posible, pero la realidad que sigue en el capítulo, a pesar de dejar un panorama más esperanzador en el que nadie muró realmente, sabemos que el fantasma del cuarto que se cerraba de a poco fue real y no tuvo intervención de nadie. Tal vez hubo algún pequeño más, como yo, que ante la curiosidad buscó respuestas en internet sobre aquella mujer fantasmagórica que debutaba en ese episodio, que recordemos, en el año 2012 no había información acerca de la identidad de esta, ya que se revela recién dos temporadas después, que según yo, ni los creadores sabían quién era el fantasma en el momento de traerlo. Por lo que, al no tener datos verídicos, se lanzaban varias teorías. Entre ellas, una que me quedó marcada que indicaba que esa era la madre de Finn, que había muerto drásticamente en algún accidente relacionado con el océano, ya que iba ligado con el temor de Finn al agua que se reforzaría en el capítulo del gusano en el que el héroe vuelve a verla junto con sus mayores temores. Eso vivió en mí durante mucho tiempo hasta que hice la técnica de Finn de borrar ese recuerdo, aunque evidentemente, al igual que Finn, esto no me funcionó y por eso me sigo acordando de este video hasta el día de hoy, 10 años después, por lo que probablemente hubo alguien más que le haya causado alguna sensación así y, de ser así, quiero que me dejen sus recuerdos o vivencias en los comentarios de este video. Para ayudarme a superar mi trauma de pequeño, pueden compartir, darle like, suscribirse, comentar y esas cosas. Nos vemos en el próximo video, probablemente de algún capítulo tenebroso por temporada de Halloween, si es que no miro otra teoría que me traume de por vida.